El estar en un mundial, el que te llamen para un mundial, no cualquiera puede estar aquí y al final te fastidia el no estar, pero bueno, ahora a recuperarse y a empezar bien la temporada. Estar con ellas cada día trabajando, pues te olvidas de todo y al final nos llevamos muy bien con todas las compañeras y además más con las porteras, que es con las que más te costas. Al final no puedes controlar estas cosas y pues bueno, mirar hacia adelante y para empezar bien la temporada. Bueno, que estéis seguras de que van a ganar porque tenemos un equipo muy bueno y que mucha suerte, que sigan así y que sigan trabajando, que las cosas van a llegar.